Hey, pero que onda muchachos, bienvenidos a un nuevo video y el primero de Fortnite Así que, bueno pues muchachos, es mi primera partida de Fortnite Bueno, lo es y a la vez no, ¿por qué? porque mi cuenta ya es un poquito vieja Yo no es que he jugado un montón, pues no, pero si jugaba de vez en cuando Tengo este baile, tengo este de aquí Ya me dieron este pico, la anterior vez, esta la Delta, la llama DJ, no se si se acuerdan Más o menos de esa temporada, para los que han jugado Fortnite, pues no Bueno, así que muchachos, vamos a jugar una partida, en solitario, y esperamos a que entre Así que bueno muchachos, ya entró, como pueden ver estoy en el pase de batalla nivel 21 Esto debido a que bueno, tengo que configurar, tengo que entrar en partida para ver los movimientos un poquito Pero un poco nomás, y de ahí, en nivel 21 estoy porque, bueno, no soy el único que juega de la casa Así que, esta si vendría a ser mi primera partida Bueno, mi segunda, pues no, porque la primera fue de configuración Así que, uy, es que ni siquiera sé dónde caer Vamos acá, acepto sagrado, vamos a caer y darle duro Aquí habrá Gulag Mira, 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 mira la Delta, mira la Delta Tenía tiempo que no la veía 400 metros 300, vamos a caer Mmm, ahí hay uno cayendo, ahí hay dos Vamos a ver si podemos Vamos a caer en la casa de aquí, no No, esto no va a caer aquí En la casa de acá caer Así que vamos sacando el pico Bien, una escopeta Munición Más munición había ahí, pero ya hay en granadita Vamos a craftear un poquito Uy, 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 uy Que venga, que venga Ahí viene uno, ahí viene uno, vamos a Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno No sé, no entra, no entra Lleguen más granadas Bien Vamos a arruinar esto Vamos así, así, así Uy, 66 Uy, qué rico Chaman, hay que curarnos Porque igual ese mamá me quitó Vamos a salir de aquí No Está vacío todo esto Vamos a salir Vamos a tirar granadas para allá Fum, fum, fum Fum, fum Fum, fum Fum, fum Fum, fum Fum Ya Necesito curita Escucho un cofre Escucho un cofre Ahí está Ahí está Ahí está la bendita Cogieron carro Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Vamos a salir de aquí Ay, ese Messi juega duro Hay que encerrarlo dentro de la casa No, qué manera Vamos otra Vamos otra Ese man está jugando muy duro A ver, siguiente raza Estamos con un chino Este lo tuve forne Muchachos, cualquier cosa Por favor Necesito comprensión Y consejos La verdad que sí Consejos sobre todo Ay, qué fue eso Demoran y para No, no, es que estoy lag Míralo, míralo Ahora vamos a caer Cuántas no pegajoso Mira, aquí hay un arma Ahora hace algo bueno Que no alcanzo a ver Chat Venga Ay, sí, un sniper Bacán Vamos entrando aquí Necesito un arma Necesito un arma Al menos Qué bestia En los días no se encuentra Piso picado Ni nada de eso Bueno, vamos a caer Esta ya la última partida La verdad Porque ya Más ya no puedo hacer Solamente lo que puedo hacer Aquí es manquear Ahora, si ustedes quieren Que yo venga y Practique Siga jugando Siga jugando Siga jugando Y me haga Un buen jugador Pues ustedes ya saben Dejen su poderoso like Y bueno, esa suscripción No estaría de más Y yo Yo le meto al forne Yo le meto Porque de verdad que Me agrada Te vi Uy, qué rico disparo Ahí está cayendo La escopeta Vamos a recargarla A ver Si tú no les haces nada A esos manes Los manes no te van a hacer Es nada O al menos Eso creo Pero no Me vengo con pico Esa vaina Qué manera Qué manera Yo pensé Que no te hacían nada Oye Ya la mala Qué bestia No te voy a decir nada